Hola, bienvenidos a Conversante Juan Gio. En esta tarde tendremos invitado al candidato doctor Fernando Calderón Gutiérrez. Al parecer estamos teniendo pequeños problemas con la conexión, pero esperemos que todo fluya bien durante esta charla. Hola Gio, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Yo sé, te escucho. Ah, ok. Sí, es que he estado teniendo unos problemas técnicos, pero ya parece que me quedaron resueltos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros. No, un gusto poder platicar aquí un rato. Ok, bueno, pues para dar inicio a esta charla te iré presentando para todos los amigos que no te conocen. Eres biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en donde igual realizaste tu maestría en La Paz, México. Eres actualmente candidato doctor en la Texas A&M University de Galveston. Eres esperiobuso y has participado en conferencias nacionales e internacionales, entre las cuales está el simposio internacional sobre ecosistemas angelinos. Tienes varios artículos publicados y un capítulo del libro, además de artículos en revistas y blogs populares, en donde se refleja la importancia de comunicar la ciencia. Y has participado en el rodaje de un documental para Netflix. Bueno, para dar inicio con esta charla, ¿nos podrías contar un poco tu historia de cómo fue que te decidiste estudiar biología marina? Bueno, para mí fue, desde siempre quería algo relacionado con biología. Estaba de zoología, biología, biología marina. Pero en secundaria estaba un día viendo un documental sobre buce en cuevas y todos estaban hablando de las estalactitas, estalagmitas, todas las formaciones que están en las cuevas. Y yo me quedé de, algo tiene que vivir ahí adentro. Quiero saber qué. Entonces, realmente, mi decisión por biología marina fue precisamente para trabajar con fauna que vive dentro de cuevas subacuáticas. Ok. Y así fue como estudié. Elegiste biología marina, ¿no? Por ese interés que no se entiende a estudiar las cuevas. Sí, este... Y desde un principio decía, quiero trabajar con cuestiones marinas. Entonces, busqué directamente biología marina para no meterme con más cosas. Sí, y justamente durante tu licenciatura trabajaste en el laboratorio de fauna recifal y en varios proyectos relacionados con... Que fue historia natural, ecología y conservación. Y justamente en cuevas. ¿Nos puedes platicar un poco de todo esto? Este proyecto que... En el que participaste durante tu licenciatura. Sí, realmente ahí en el laboratorio de fauna recifal o prefea. Este... Trabajamos un poquito de todo. Un día trabajamos con invertebrados, trabajamos con simbiosis, con peces, con... Me tocó trabajar con montañas y gantes. Pero para mí siempre era... Pues estar trabajando en cuevas, pero al mismo tiempo era... Nadie las trabaja, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Este... Realmente desde tercer semestre yo empecé a estar ahí en el laboratorio. Este... Y llevaba menos de un mes cuando yo di una plática ahí en el laboratorio y todos así como, bueno... Estás en tercer semestre, vas empezando, ¿de qué nos vas a hablar? Y yo, de fauna troglovia. Entonces, ¿qué es eso? Exacto. De eso es de lo que voy a hablar. Que la fauna troglovia es precisamente la que se especializa a vivir solamente dentro de cuevas. Para el quinto semestre, el doctor Francisco Solís fue a La Paz a visitar a mi asesor, que es el doctor Carlos Sánchez. Son muy amigos, colaboran desde hace bastante tiempo. Nos dio una plática en el laboratorio y después una a todo el... A todo Biología Marina en el auditorio. Y para entonces, acababan de descubrir una estrella de mar en una cueva en Cozumel. Sí. Entonces, pues, fue así como de, ok, después de toda la plática, de... De pasársela diciendo los equinodormos solamente viven en el mar y en el mar y en el mar, pero bueno, encontramos estas en las cuevas y necesitamos un loco que se meta porque a mí me dan miedo. Y literalmente todo el auditorio nomás se volteó a voltear a ver y es así como de, pues, aquí está ese loco. Justo que buscaba. Entonces, este, en verano me fui a la UNAM a aprender un poco cómo identificar los equinodormos y él, y ahí el doctor Solís me pasó el contacto de Germán Yáñez, que es mi instructor de buceo y uno de los primeros espeleobusos de México. Me fui a hacer el curso con él en el siguiente enero y esa cueva estaba llena de vida. Entonces, dije, ok, aquí voy a hacer mi tesis. Platiqué con el doctor Carlos Sánchez y fue de, quiero trabajar ahí y él fue de, yo no trabajo cuevas, pero si tú quieres y tú entras, pues yo te ayudo aquí en lo que se pueda. Y así fue como tu primera vez, digamos, en las cuevas, en la cual... ...especies de 10 filos, ¿no? De macro... ...fauna y estableciste una línea base de ecológica, justamente, en una cueva. Sí, de hecho, en la licenciatura estuve trabajando el sistema del aerolito. Es una cueva de 18 kilómetros, no son chicas. La profundidad máxima son 27 metros, pero yo he estado trabajando hasta los... Ya actualmente hasta los 27, de hecho, pero normalmente a los 18. Este... Entonces, utilizo muchas de las técnicas que se utilizaban en el proyecto de fauna recifal para evaluar el estado de salud de los arrecifes rocosos del Golfo de California. Los apliqué ahí mismo en la cueva, entonces, fue que primero, pues, era ver qué especies había. Que para ese entonces había como 25 especies reportadas y actualmente tiene 101 especies. Y la segunda parte, a mí lo que más me interesa es la parte ecológica, era ver un poquito cuál era la distribución de la fauna, que fue la línea base, que es básicamente hacer un censo. Solo que nosotros no le podemos hacer como alinegia y tocar de puerta en puerta y preguntar. Tenemos que meternos y estar contando a ver qué es. Claro. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Y justamente después, ya que, bueno, terminaste la licenciatura, continuaste con la maestría y igual seguiste trabajando en las cuevas, pero ahí ampliaste, ¿no?, tu investigación a cuatro cuevas más, me parece. Sí. Este... La ventaja de ahí de Cozumel es de que tiene varias cuevas que son... y tiene cuevas que tienen bastantes similitudes y otras que son bastante diferentes. Entonces, dos de las cuevas, el aerolito y la quebrada, son cuevas que son muy largas, 9, 18 kilómetros de longitud, relativamente someras. El aerolito, 27, pero la mayoría realmente está a 10, 12 metros. Y la quebrada, la mayoría está a 6, 7 metros. Y las dos tienen conexión directa con el mar. O sea, si uno quiere, uno puede empezar a bucear por el mar, meterse a la cueva y seguirle. Las otras dos cuevas son cuevas muy chiquitas, pero bastante profundas. Una de las cuevas que estuvimos trabajando son 55 metros de profundidad. Que para los que bucean se darán cuenta, pues no es poquito. Hay que tener mucho cuidado de no emborracharse con el nitrógeno, que es la narcosis nitrogénica. Hay que tener mucho cuidado de no acabarse el gas, porque no necesariamente respiramos aire. Hay que tener cuidado de no perderse en las cuevas, porque pues si no, uno ahí se queda. Se convierte en comida de la fauna. Este, entonces, la ventaja es de que como es una zona tan chica, las diferencias que uno ve no son diferencias geográficas. O sea, no es porque esté comparando Cozumel con las islas canarias, sino que las diferencias son propiamente por las características de las cuevas. Entonces, en este sentido, pudimos empezar a ver algunas tendencias de, ah, ok, en cuevas que son muy chicas y que no tienen la conexión con el mar, no hay tanta comida entrando, entonces hay menos especies. Otras cuevas que son mucho más grandes y que aparte tienen esta conexión con el mar, por lo tanto, hay más posibilidad de que haya no solo más especies, pero también de más tipos, de más filums. O sea, en uno nada más tenemos crustáceos, en el otro tenemos crustáceos, esponjas de mar, equinodermos. Y lo otro, como se trabaja en un espacio confinado, una cueva, teniendo el mapa de la cueva y sabiendo cuál es la densidad media, se pueden extrapolar estos datos y se puede sacar un estimado del tamaño poblacional. Y de algunas especies que son endémicas, encontramos que son menos de 300. O sea, que si algo le pasa a la cueva, se mueren esos 300 organismos y se extingue una especie. Pues, tristemente, pero sí. Sí, realmente tenemos que tener cuidado porque con las puras recolectas para hacer la investigación, no se puede acabar la especie. Así es. Sí, sí, tienes que tener mucho cuidado. Y aparte, pues como tú mismo lo decías, tener una preparación, ¿no? Para meterte, pues, a bocear a esas cuevas, o sea, estar preparado. Por ejemplo, pues, no cualquiera. Sí, no. Realmente, sobre todo, me imagino que muchos de aquí no bucean. Y los que bucean realmente lo que hacen es buceo recreativo. ¿A qué me refiero? Normalmente es bucean en el mar, a una profundidad relativamente baja, donde uno tiene la ventaja de que si tiene un problema, vamos para arriba, se llega a la superficie, lleven más los pistales o lo que quieran, pero ya estoy afuera. En una cueva no. Nosotros muchas veces estamos a una hora de la entrada. Esto quiere decir que si tenemos un problema en la cueva, estamos a una hora de poder salir. Entonces, más nos vale resolverlo y movernos. De hecho, nunca nos metemos con un solo tanque. Siempre traemos por lo menos dos. Y no es raro que estemos buceando con tres o cuatro tanques. Siempre llevamos tres lámparas, por lo menos. Llevamos cuerdas de seguridad. O sea, realmente hace falta hacer una carrera de buceo para poder llegar a ese nivel. De hecho, yo soy instructor de buceo. Tan solo para poder empezar el curso de buceo en cueva se necesitan al menos 100 buceos. Así como de mínimo, pero deberías de tener más. Yo cuando lo empecé tenía, para entonces, como 300 buceos. Porque al final de cuentas uno tiene que estar cómodo de que si hay un problema, uno sabe qué hacer. Y ser muy, muy cuidadoso. Qué impresionante. De hecho, es por eso que muy poca gente trabaja en las cuevas. Porque primero es muy, muy difícil meterse. En el sentido de que muy poca gente llega a ese nivel de buceo. Y de la gente que tiene una especialidad de espeleobuceo o de buceo en cuevas, de esos, pues, muchos menos. Aparte, están locos y se van por biología marina. Entonces, necesitas dos locos juntándose ahí. Y eso lo que hace es que la mayoría de los que hacen investigación de fauna de cuevas mandan al buzo, se quedan en una silla con un coco bien agusto ahí afuera y ya cuando salen agarran las muestras. Ok, claro. Sí, sí, porque es todo un proceso y como es, pues, no es fácil, no es sencillo y, pues, necesitan mucha preparación. ¿Nos puedes hablar un poco ahora sobre tu proyecto de doctorado? Que igual está relacionado, ¿no? Igual con las cuevas y todo eso. Sí. Ahorita para el doctorado estoy trabajando con ocho cuevas en México y con otras dos. Ya escuché por ahí al doctor Solís que eso le dolió. Ya salió primero. Porque es el primero que le voy a meterse, de hecho. Sí, él nos platicaba que sí, le dio un poco de temor a hacer eso. Ya sé. Debería de ponerse a preparar la carne asada en lo que uno se usea. Ándale. Motivarlo. Sí, no, pero este... Ahorita para el doctorado estoy trabajando con cuatro cuevas de Cozumel. Cuatro que están en la parte continental de Quintana Roo, entre Tulum y Puerto Morelos, casi Cancún. Y otras dos en Belice que va a depender mucho si se puede volver. Hicimos una salida prospectiva, pero ahora hace falta volver para poder seguir con el... con el proyecto. Pero la idea es, este... Como he trabajado varios años en estas cuevas, sobre todo las de Cozumel, ya tengo información de monitoreo este... de varios años. Entonces, una de las preguntas es ¿qué tan... ¿qué tanta resiliencia hay en las cuevas? Y esto porque en el dos mil... diez y... dos mil quince. Hubo un evento de mortalidad. Llovió tanto que... Las cuevas en las que trabajo se llaman anquialinas porque tienen dos capas. La de arriba es agua dulce o salada, la de abajo es marina. Y es como si fuera agua y aceite. Sí. Llovió tanto en el dos mil quince que el agua dulce bajó y mató muchísimo a la fauna que vivía en la parte de abajo. Entonces, con los datos del monitoreo, una de las preguntas es ¿ok? Pasando años, ¿qué pasa con las poblaciones? Algunas especies a lo mejor ya no se van a ver. Otras especies este... van a seguir, pero ya con tamaños mucho más bajos. Y otras puede ser que estén otra vez como si nada, que nunca les afectó y entonces empezar a ver el por qué. Otra de las grandes preguntas va a ser también este... ¿cuál es la biodiversidad pero ahora bacteriana? Ver si la distribución que vemos en la fauna en las cuevas se refleja también en la diversidad bacteriana. porque una de las cosas que vimos es que hay algunas especies que teniendo toda la cueva nada más viven en un pequeño cuarto. Y cuando digo en un cuarto me refiero busas horas y nada más la encuentras en un pequeño pedazo de a lo mejor seis metros por seis metros. Vuelves a bucearla, vuelves a buscar y ya sabes que está ahí y no la ves en otros lados. Visualmente uno no ve diferencias pero entonces a lo mejor es ok, a lo mejor es algún tipo de relación con las bacterias. Por supuesto. O a lo mejor son condiciones de calidad de agua, algo tiene que ver. La cosa es de que en las cuevas no hay luz entonces no hay fotosíntesis. quiere decir que la comida viene de dos formas o de afuera o se produce dentro mediante quimiosíntesis que sí se da. Hay bacterias que utilizan este el sulfuro que utilizan metano utilizan otros compuestos y generan productos que pueden ser alimento para el resto de la forma. Sí. Claro, es justamente entonces lo que tú estás investigando y de lo que trata tu tesis de doctorado y es algo que es súper interesante e importante saber porque suceden esos procesos y como tú dices y cómo afectan. Sí, y una de las cosas que me encanta en las cuevas es de que precisamente como ha habido poca investigación uno puede hacer lo que quiera. Dificulta las cosas porque uno tiene que enfocarse un poco pero eso ha hecho de que pues de forma paralela a mis proyectos pues van saliendo otros proyectos y por ejemplo este año publicamos seis especies nuevas de esponjas que son endémicas de una de las de las cuevas y así o sea realmente esa es una de las ventajas la otra es de que como son sistemas más simples que el mar o sea en lugar de tener miles de especies se tienen normalmente menos de diez especies en términos ecológicos nos permite un poco más este ver cuál es la interacción entre las especies en términos evolutivos es más fácil trabajar con estas diez especies para explicar cómo ha sido la evolución entonces en ese sentido se les nombra mucho como laboratorios naturales que nos pudieran ayudar a explicar lo que pasa no solo en las cuevas pero en otros ecosistemas por supuesto si prácticamente digamos que tienes las cuevas ahorita para ti solito digamos que tú eres el pues no para mí solito pero sino que eres el que te atreves digamos a explorar y a investigar todos estos ambientes y está súper sí pero aparte aparte se da bastante poder trabajar en colaboraciones por supuesto este y esa es una de las cosas que a mí me encantan porque es como ok a ver es imposible que se haga todo entonces de repente uno va y habla con el doctor solís habla con patricia gómez habla con y este y se empiezan a hacer cosas en colaboración que llevan a artículos mucho más interesantes a descubrir mucho más cómo funcionan las cosas sí ampliar y este sí como dices es algo bonito porque pues si surgen esas colaboraciones y sacan mejores proyectos y mejores resultados además de que realmente hay tanto que hacer que se tiene que aprovechar al máximo y sobre todo porque como te decía hay algunas especies que de forma natural tienen muy pocos organismos precisamente porque no hay mucha comida y eso a lo que lleva es que el riesgo de extensión es muy alto y el problema es de que la gente que vive ahí no sabe porque pues las cosas están enterradas nunca las ven y que se van matiendo y eso pues hay muchos problemas de contaminación del agua hay problemas de que se construye la carretera las casas arriba de hecho es relativamente común escuchar colapsos en la carretera de Cancún Tulum porque pues toda la zona está llena de cuevas y si no se hace en esta toda la infraestructura pensando que hay una cueva pues esto lleva a un colapso y estos colapsos primero pues obviamente puede ser que haya algún afectado que pueda haber alguna persona que fallezca obviamente también la parte económica de que pues simplemente se echó a perder ese pedazo de carretera y hay que volverlo a hacer y también la parte ecológica de tenemos especies que solamente viven ahí entonces esto nos surge a que tenemos que aprender tanto como se pueda de estos sistemas para poder también interactuar de una forma mucho más amigable con el ecosistema por supuesto y también pues dar a conocer de alguna manera a toda pues la población digamos que vive ahí para que también conozcan y de alguna manera aprendan digamos a cuidar a conservar estos ambientes que son muy importantes e interesantes si no de hecho es tanto lo que la gente no lo conoce y me tocó verlo muy bien dos veces en la primera fui con el departamento de desarrollo urbano de ahí de Cozumel a mostrarles la cueva y yo literalmente estaba preguntando ok a ver quiero hablar con el director del del departamento para mostrarle y en lugar de que me dijeran hasta allá era así como hey fulanito ven oye ven al final tenía toda la oficina alrededor porque todos decían creíamos que nada más era un charco y resulta que es una cueva de 18 kilómetros y estamos planeando poner casas poner carreteras poner esto sin siquiera saber que tenemos que tener cuidado con esto la otra vez estábamos íbamos saliendo a bucear volteamos y vimos una familia pero blanca espantada que todos nos quemamos así como ¿qué onda? pues dicen que ellos estaban muy a gusto ahí en el comiendo en el cenote y de repente vieron salir burbujas de las piedras y empezaron a salir y es un de hecho en ese cenote seguida hay un cocodrilo es bien compa ese coco este entonces ellos así como o sea ¿qué está pasando? ¿el cocodrilo? ¿o qué? y de repente salen dos buzos que cuando ellos llegaron no estaban y de repente salen de la mitad de la nada es como de ah hay una cueva ahí tanto se les quedó la impresión que pasaron como tres años un día estaba con Germán mi instructor en una taquería y dijeron tú eres el buzo que nos asunto y pues ya salimos y ya platicamos ahí con la gente que estamos viendo que estamos haciendo y pues es algo muy importante decirle a la gente de ahí mismo qué recursos tienen porque son ellos los que los van a estar cuidando y al final de cuentas son los que viven ahí por supuesto sí es súper súper importante que pues que lo conozcan cambiando un poquito de tema de las cuevas justamente acabas de recibir un reconocimiento por tu voluntariado que hiciste en la NOA nos puedes platicar un poco acerca de qué gran experiencia sí bueno este la NOA es una agencia federal del gobierno estadounidense en México la mayoría que lo ha escuchado es por los trayectores de los huracanes porque la investigación que hace la NOA con todo lo que tiene que ver el clima es tal vez de las más importantes a nivel mundial pero realmente la NOA se encarga de todo lo que sea atmósfera y océano y eso incluye las áreas naturales protegidas marinas en Estados Unidos entonces hace un poco lo que en México haría la CONAMP para la en en el mar entonces como tengo bastante experiencia yo de buceo científico me ofrecieron ser voluntario con ellos y con ellos este tienen instrumentos para estar tomando medidas de forma continua porque a la mitad del Golfo de México justo antes de que termine la plataforma continental hay un recién entonces yo voy ahí con ellos a ayudarles a intercambiar los instrumentos científicos que tienen ahí para estar monitoreando que son instrumentos que para los biólogos y oceanólogos son en general CTDs pero también por ejemplo instalamos bollas para que los barcos que se acerquen a la zona no tengan que poner sus anclas y destrocen el coral este hacemos monitoreos de peces de invertebrados realmente voy buceo y les ayudo tanto como pueda y este y pues por ello me reconocieron como voluntario del año que al mismo tiempo soy uno de los 13 voluntarios a nivel federal wow que padre pero si ahí es un lugar bastante bonito con ahí se puede ver tiburón ballena mantarrea gigante bastantes peces tiburones martillos wow que bonito bueno invito a todos los amigos que están conectados con nosotros si quieren ir dejando sus preguntas en los comentarios para ver mientras tanto nos podrías poder decir cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como tal un solo reto es difícil yo creo que en general el reto para mí ha sido llegar a donde estoy ahorita o sea al final de cuentas yo soy de Guadalajara obviamente Neymar entonces Biología Marina fue irme a vivir a La Paz después obviamente fue venirme a vivir acá ahorita a Texas entonces siempre puedes estar lejos de la familia estar trabajando estar haciendo tanto como uno se pueda estar compitiendo porque al final de cuentas ahorita yo estoy becado por Conacyt para estar acá en el extranjero pues voy a competir a nivel nacional para conseguir la beca y para los que están escuchando la verdad las becas de Conacyt son de los mejores programas que existen a nivel mundial entonces no ha sido un solo reto el que yo pueda decir que he tenido sino que lo veo todo como un reto porque al final de cuentas mi meta nunca fue poder tener una posición como investigador y poder hacer lo que me gusta que es ir a estudiar y tratar de aprender tanto como se pueda de las cuevas claro sí como dices no no ha sido un camino fácil como bien lo dices cualquiera que nos esté escuchando ahora que sea estudiante de maestría licenciatura doctorado es todo un proceso que bien lo dices es al fin y al cabo es competencia por las becas conseguir los recursos para realizar proyectos todo lo demás y pues hasta ahora pues ha sido un camino largo el que has hecho pero has obtenido varios resultados muy buenos y pues vas por más y los que faltan sí los que faltan y obviamente en todas circunstancias hay diferentes retos o sea de repente en el laboratorio hay alguna técnica que se dificulta de repente en el buceo hay algún día que pasen cosas este o sea al final de cuentas es siempre cerrar los ojos calmarse tantito y seguir así es sí bueno y más no sé bueno para mí el estar bueno en tu caso de que vas a bucear a las cuevas y todo eso pues siempre hay que mantener la calma ¿no? sí o sea realmente sí me ha pasado en el momento en el que es así como a ver agarra la línea no te pierdas cierra los ojos respira cálmate ok haz lo tuyo sí siempre respirar y continuar y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? es difícil pues yo creo que en términos de que ha sido la más reciente este la descripción de las especies nuevas el tener la oportunidad de descubrir especies que a lo mejor alguien había visto pero ni siquiera sabía que eran esponjas claro reconocerlas darse cuenta que son especies nuevas y hacer todo el trabajo para poderles poner un nombre y después decir eso es yo le puse el nombre yo decidí cómo se llamen y de aquí a mil años así se van a llamar claro sí qué honor el haber podido describir esas especies esponjas por ahí pregunta Francisco Solís dice Fernando tú eres quizá uno de los biólogos mexicanos que más conoce las cuevas anquialinas de nuestros países en cuanto a equinodermos ¿crees que tenemos aún mucho por describir? realmente de todo tenemos mucho por descubrir este particularmente equinodermos es uno de los grupos que menos se conocen en parte porque muchas de las personas que han trabajado en cuevas se han enfocado en trabajar en los organismos que tienen una adaptación muy visible a las cuevas y con esto se refieren a que sean blancos sin ojos este etcétera etcétera en el caso de equinodermos actualmente solamente registradas en dos cuevas de México y realmente en menos de cinco cuevas a nivel mundial precisamente hoy estaba hablando con el doctor Solís por ahí hay dos nuevos registros este que se tienen que trabajar y estoy seguro que conforme vayamos trabajando sobre todo en las cuevas que estén cerca de la costa vamos a encontrar mucho más todavía hay mucho trabajo por hacer sí o sea para que te des una idea realmente se han trabajado en la península de Yucatán en menos de trescientas cuevas no pues los estimados hay un estimado por ahí de cinco mil cuevas sé de una persona que tiene este ocho mil cuevas registradas impresionante entonces pues realmente apenas estamos empezando sí la mayoría de las cuevas registradas nada más ha registrado la entrada que es el cenote es como si quisiéramos contar cosas por el número de puertas en la ciudad de méxico todavía es un largo camino por hacer pregunta carlos conejeros que qué grupo taxonómico te gusta más a ti para trabajar como taxónomo y ver en vivo dentro de las cuevas como la taxonomía me gusta y prefiero como tal trabajarla en colaboración con taxónomos expertos que es lo que he estado haciendo este en el sentido de que trabajo con crustáceos lo hago con el doctor fernando álvarez con con este quinodermos con el doctor solís más que enfocarme en un grupo a mí me gusta ver la comunidad toda la diversidad que vive dentro de las cuevas este por mi experiencia más que por gusto me gusta mucho los ofiuros y las esponjas pero por ejemplo hay un crustáceo que es el remipedio y probablemente no lo han escuchado no se preocupen este es una clase completa que se descubrió apenas en los ochentas y todas las especies que existen solamente se han encontrado dentro de cuevas y de hecho al momento en el que se descubrió quien lo descubrió creyó que era un poliqueta parece un gusano y la especie que está en una de las especies que está en la península yucatán tiene veneno entonces es el único crustáceo que tiene veneno y nada imagínate como un cien pies y nada moviendo todas sus patitas así como como bailando entonces siempre es bastante hipnótico estarlo viendo este de hecho en términos evolutivos es una de los de las especies que todo mundo quiere trabajar jivalvanus zulumensis es venenoso y por eso al principio se creía que era el crustáceo más primitivo que existía o que se resemblaba la morfología del primer de los primeros crustáceos actualmente la sistemática se cree que es el eslabón perdido entre los crustáceos y hexápoda los insectos en parte por la presencia de veneno en parte por entonces siempre es así como de más que un solo grupo me gusta estar trabajando un poquito con todo y pues aparte eso da la oportunidad de estar trabajando en colaboración y siempre estar escuchando las cosas de cada uno de los grupos claro se aprende un poco más por aquí preguntaba Julio acerca de la diversidad de especies decía de no sé si ya lo mencioné antes pero hay algún grupo que tenga mayor abundancia diversidad o depende de las condiciones de la cueva si nos vamos a nivel mundial lo que se conoce crustáceos pero en parte esto puede ser sesgado porque a lo mejor la mayoría simplemente se ha enfocado en crustáceos y esa es una de las preguntas en mi experiencia parece ser que en general cuando se trabaja con diferentes cuevas crustáceos crustáceos pero también esponjas y ya cuando se va uno de forma particular a cuevas a cierta cueva hay alguna en la que esponjas es el grupo más importante en otra equinodermos es el grupo más importante ahí si varia un poquito pero de manera global crustáceos que también es algo que uno debería esperar o sea los crustáceos son el 80% de los invertebrados que se conocen así es pero yo tengo una pregunta ¿cuál es la mayor amenaza que tienen estos ecosistemas las cuevas? el desconocimiento no podemos proteger lo que no conocemos entonces ahorita por ejemplo empezamos a hacer algo de investigación pero si las personas que toman las decisiones y las personas que están construyendo las personas que están utilizando los recursos no saben y la segunda sería contaminación del agua de hecho este hay algo de investigación acerca porque toda la península yucatán no hay ríos entonces toda el agua dulce para consumo y para todos los usos del humano es agua subterránea alrededor de la península de Mérida se determinó que una tercera parte del agua dulce ya está contaminada entonces no sabemos cómo esto pueda afectar de manera positiva o negativa a las especies hay una cueva donde la densidad de crustáceos es muy alta y muchos creen que es por la contaminación porque había un rastro cerca aventaban todos los desechos del rastro mucha sangre mucho desperdicio que al final de cuentas es materia orgánica entonces o sea al final de cuentas cuando se ven los impactos se tienen que ver que para algunas especies puede ser un efecto positivo para otras puede ser un efecto negativo pero hay algún tipo de efecto ahora normalmente hablamos de animales porque es lo que podemos ver pero por ejemplo en una cueva de Australia se demostró que los buzos con todas las burbujas que están soltando son capaces de cambiar la concentración de oxígeno del agua y eso como tal afecta a las bacterias anoxigénicas que viven en esa cueva entonces hasta el oxígeno puede ser un contaminante claro ok pregunta Francisco Solís que es lo primero que debe hacer si le interesa estudiar en la cueva además de perder el tiempo pues este pues lo primero es no ir a una morgue donde tienen a todos los animales en frascos no este lo primero sería este empezar a leer un poco ver qué qué tipo de estudios uno quiere hacer si lo quiere hacer más taxonómico más este ecológico calidad del agua y entonces uno se va a dar cuenta que realmente ah ok este y empezar entonces a ver quién cuáles son los grupos de investigación que están trabajando eso o encontrar a alguien que aunque no trabaje cuevas tenga un área de expertise que se pueda aplicar o sea si hay un investigador un principal que pueda ser el océano o lo que sea pues empezar a trabajarlo de esa forma al final de cuentas es platicar con algún investigador ver si lo apoya y si no pues simplemente moverse y buscar a otro ok pregunta Carlos Conejeros dice que en un ecosistema tan frágil como las cuevas ¿tú crees que afecten las actividades de monitoreo y recreación? todo puede afectar desafortunadamente no sabemos este cuál es este el límite entonces aquí el problema es de que ahora sí que que tanto es tantito por ejemplo en algunos cenotes el problema puede ser que la gente que se está bañando o en el cenote en la parte de afuera trae este desodorante trae este bloqueador y 20 mil cosas que se van diluyendo en el agua sobre todo si es un cenote donde no hay mucha corriente el agua está semi estancada entonces se va a ir acumulando hay otros hay un pez de hecho que aprendió a seguir a los buzos y es como de a ver este buzo trae su lamparita bien bonita lo siguen se meten a la cova y empiezan a devorar toda la fauna que no está acostumbrada a tener depredadores de ese tipo no tienen mecanismos de defensa contra depredadores voraces se va saliendo el buzo y se salen con él o a veces hasta lo esperan al siguiente grupo porque ya saben que siempre va gente entonces esos son los programas que realmente apenas empezamos a ver cuáles son las problemáticas que uno puede esperar y este y apenas realmente nos estamos dando cuenta en que en que se puede afectar ahora la mayoría de las cuevas realmente están muy aisladas o sea en algunas tenemos que caminar una hora cargando los tanques para llegar la gente por turismo no lo va a hacer entonces son cuevas que se bucean unas cuantas veces al año entonces lo que uno puede esperar es de que la cantidad de organismos que uno recolecta la cantidad de oxígeno que uno está metiendo es tan mínimo que no afecta pero realmente es esperar por ejemplo cuando hago cualquier proyecto que requiera recolectas me limito a tomar tres ejemplares por morfotipo porque en ese momento yo no sé cuál es una especie y cuál es otra sobre todo en el caso de esponjas hay algunos que se pudieran ver diferentes y en realidad sea la misma especie pero al menos limitándose a tomar pocos ejemplares uno espera que no vaya a tener un impacto con la población porque uno cuando trabaja en el mar está acostumbrado a 30 de cada tipo para este otro proyecto 100 cada mes y lo digo porque me ha tocado hacerlo en el mar porque precisamente en el mar es mucho más grande tiene mucho más recursos y los tamaños poblacionales son en miles o millones en las cuevas son tan pequeños que hay que tener cuidado para no dañar la población Amigos si quieren más preguntas vayan a dejarnos en los comentarios ya tenemos los últimos minutos mientras tanto nos puedes compartir alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado la cosa es elegir cuevas en el mar en donde queremos a ver en las cuevas una vez estábamos buceando era un buceo profundo estábamos a 50 metros este entonces ahí era de a lo que vas rápido porque si no tienes que hacer una hora de descompresión y la la descompresión es agárrate una piedra y quédate ahí casi dormido entonces hay que limitarla este fue de las primeras veces que estaba y aparte hay pues cierta narcosis nitrogénica no estaba buceando con trímex en aquella ocasión este entonces era así como baja trabaja rápido y hay que salir de repente empecé a ver mi luz así como moviéndose medio rara y yo que raro no siento que tenga narcosis que sería que es como estar borracho bajo del agua por la expresión del nitrógeno pero era así como de no tengo tiempo ahorita para pensar en eso hay que trabajar pero la luz se sigue moviendo sigue trabajando ya terminé el monitoreo volteo a ver la lámpara a la mitad de agua en cuanto hago eso me iba a hacer como de ok lámpara de seguridad y en cuanto la prendí se apagó la lámpara principal fue así como ah mira justo tiempo ya terminé lo que tenía que hacer ya vámonos bueno qué bueno que llevas más lámparas pero sí por eso hace falta tener tanto entrenamiento para uno poderse reír de esas cosas y no meterse en pánico de estoy ya a 50 metros de profundidad sin lámpara dentro de una cueva y y una de las cosas en esa cueva este precisamente porque tiene mucho ácido sulfúrico la las paredes parecen de piedra y de esto me di cuenta la primera vez que quise amarrar un instrumento lo estuve amarrando apreté un poquito literalmente como si fuera palco con agua así pegado se vino todo entonces no hay muchos lugares donde amarrar la línea de vida que es la que utilizamos para poder salir entonces está amarrada de la raíz de un árbol una raíz no muy grande por cierto este y los primeros 20 metros de profundidad tiene mucho ácido tánico que hace que se vea medio rojiza y hace que la visibilidad ahí sea como de medio metro después después uno entra en una capa un poco concentrada de ácido sulfúrico que hace que la visibilidad sea como de 30 centímetros entonces es así como de ah estoy en una cueva sin luz bastante profundo y donde si jalo la línea me la traigo entonces de hecho de hecho esa cueva es de ve la línea la puedes tocar pero ni se te ocurra jalarla más vale no entrar en pánico en esos en ese lugar sí y eso hace de que uno tiene que tener mucho cuidado con quien se mete claro porque incluso si otra persona tiene una certificación de buceo en cuevas es muy diferente hacer un buceo de forma recreativa que meterse y hacer investigación totalmente o sea pregúntale a cualquier buzo que se ponga a escribir y aparte vea que su flotabilidad sea correcta y ya está así como de son muchas tareas acá es asegúrate que no te estás perdiendo que tienes suficiente aire en los tanques porque tienes que revisar más de uno escribe agarra la muestra no pierdas de vista la línea entonces se van acumulando todas las cosas y es como de tiene que ser alguien que esté cómodo sí sí alguien preparado es divertido bueno no sé pero ya sé como Francisco ya me dio miedo sí o sea sí es divertido pero hay que tener una gran preparación para hacer en cuevas sí no es para todos sí claro muchas muchas gracias saludos señor Solís pero para finalizar algún consejo que les quieras dar a todos los que se animen que quieran explorar las cuevas que quieran estudiar biología marina y demás pues no sólo para los que quieran estudiar cuevas pero en general es no se desesperen no se dejen este desanimar porque algo sea difícil si ustedes este se ponen las pilas y realmente les apasiona lo van a lograr poco a poco las cosas se van a ir alineando poco a poco este va a ir dando resultados y van a lograr lo que se proponen siempre y toquen puertas toquen puertas este siempre la mayoría de los investigadores si tocan la puerta este no pasa de que salgan todos enojados de que estaban en medio de algo importante pero la mayoría de las veces este se las van a abrir y los van a involucrar con el proyecto porque al final de cuentas así se trabaja en la ciencia por más que digan es que es la vaca sagrada a nivel mundial de esto son de las personas más amigables usualmente y si no pues se pasan a la siguiente puerta y ya ellos se lo pierden totalmente de acuerdo pues ver muchísimas gracias por esta por tu tiempo por contarnos toda tu experiencia en trabajo en cuevas por compartirnos todas estas historias y todo un poco de tu de este gran conocimiento que tienes muchísimas gracias no por nada un gusto aquí platicar un poquito sí no sé si te quieras despedir de todos los que están conectados sí me me doy cuenta que aquí está este la mayoría de la banda de de quinodermólogos de la UNAM a varios me tocó conocerlos este muchos saludos a todos y pues realmente a todos los que están viendo los conozco muchas gracias aquí por estar un rato escuchando las locuras muchas gracias Fer muchos éxitos en todo lo que viene que sigas describiendo nuevas especies que sigas explorando más cuevas en cuanto me dejen claro en cuanto se pueda muchas gracias y a todos los que se conectaron muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros ya saben los espero el próximo martes con una nueva invitada y nos vemos pronto muchas gracias Fer éxito no por nada nos vemos adiós saludos